Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje. Espero estén todos muy bien tomando en cuenta las medidas de higiene y bioseguridad y sobre todo quedándonos en casa. Soy la docente Nelly Cerón, trabajo en el Centro de Educación Básica Miguel Paz Barahona del municipio de San José, departamento de Copán. En este momento trataremos un nuevo tema que es cultura de paz en el área de ciencias sociales. Les invito a estar muy atentos y con toda la disponibilidad para aprender desde su casa. El día de hoy es día miércoles 23 de septiembre del año 2020. Como les mencionaba, el tema de hoy es cultura de paz. Vamos a ver niños y niñas, ¿qué entienden ustedes por qué es paz? Muy bien, la paz es la capacidad que todos los seres humanos debemos de tener para tener una sana convivencia familiar y social. ¿Cómo creen ustedes que inicia la paz? Excelente, la paz la podemos iniciar simple y sencillamente regalando una sonrisa. ¿A quién creen ustedes que nos corresponde mantener la paz? ¿A ti? ¿A mí? ¿A nosotros? ¿A ellos? Muy bien, la paz nos corresponde mantenerla a todos. Vamos a ver lo que es el concepto de paz. La cultura de paz, niños y niñas, consiste en una serie de valores y actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y prevención de los conflictos, tratando de atacar causas para solucionar los problemas mediante el diálogo. Luego de mencionar lo del concepto, vamos a leer una pequeña poesía que espero en su casita también la leer. Si tú aprendes bien solo estas tres letras, úsala siempre y habrá paz en la tierra. Los valores que están ligados a la cultura de paz es el amor y el respeto. Ustedes más adelante sabrán cuál es la importancia y por qué el valor del amor y del respeto están ligados a este tema. ¿Cuál es la importancia de vivir en paz en el hogar? Es importante que vivir en paz y mantener la integridad emocional y moral. Como padres de familia, es importante que enseñemos a nuestros hijos a mantener este gran valor, como dando un ejemplo de convivencia familiar, manteniéndonos en constante comunicación, hacer juegos en casa, un día en el aire libre, y en el ámbito laboral y social. Porque vivir en paz nos ayuda a aceptar nuestros errores y a reflexionar sobre ellos. La paz es buscar el equilibrio en nuestra mente y nuestro corazón. Porque aquellas personas que no viven en paz, viven en guerra con el mundo entero. Bueno, niños y niñas, después de comentar lo que es la importancia de vivir en paz en nuestros hogares, escuelas, comunidad y país, vamos a hablar de las actitudes que atentan contra la paz. Vamos a ver, ¿qué actitudes creen ustedes que a nosotros nos pueden quitar la paz? Muy bien, la ambición. ¿Por qué creen que la ambición es algo que nos puede robar la paz? Porque es una falsa esperanza de proceso que no permite disfrutar el presente. Y eso hace que nosotros perdamos la paz. Vamos a ver, ¿qué otra actitud sería como negativa? Muy bien, el miedo. Muchas personas tenemos miedo, ¿verdad? Otra sería el resentimiento. Vamos a ver otro. Muy bien, la injusticia. Mientras exista injusticia, todos vamos a vivir en un miedo constante. Y vamos a perder sobre todo la paz. Otra es el egoísmo. Y algo que a muchos nos mantiene es la envidia. ¿Por qué la envidia? Porque la envidia es fuerte, permanente de conflicto. Puesto que siempre existe en las demás cualidades que nosotros poseemos. Bueno, niños, continuando, ya hablamos de lo que eran las actitudes que atentan contra la paz. Hoy vamos a hablar de actitudes que no fortalezcan la cultura de paz. Vamos a hacer una pequeña lista de algunas de estas acciones que debemos de tener. La número uno sería ser personas solidarias. La número dos, no hacerle daño a nadie. Si nosotros no le hacemos daño a nadie, vamos a ser buenas personas, ¿verdad? Muy bien. La número tres, tratar bien a la gente como nos gustaría que nos traten a nosotros mismos. A veces a nosotros nos gusta hacer bromas pesadas, pero no nos gusta que nos hagan bromas a nosotros. Entonces, aquí tendremos. No le hagamos lo que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros. La número cuatro, aceptar las diferencias. Porque cada uno de nosotros somos diferentes, entonces debemos de aprender a aceptar cada cual somos. La número cinco, respetar opiniones aunque sean diferentes a las nuestras. Porque en este mundo, niños y niñas, nunca vamos a estar totalmente de acuerdo con los demás. La número seis, sería no burlarnos de nadie. Es algo que nosotros tenemos la costumbre de que cuando alguien se equivoca o hace algo malo, nos burlamos. Eso no es algo debido. La número siete, compartir el tiempo y los recursos materiales. Número ocho, sería defender la libertad de expresión y la diversidad de cultura. Número nueve, conservar el planeta. Algo que debemos de tener muy en cuenta hoy en día es conservar nuestro planeta Tierra, ya que es nuestra madre, ¿verdad? ¿Y cómo la debemos de conservar? Muy bien, vamos a conservar nuestro planeta Tierra, cuidándolo y haciendo siembras de árboles, no botando la basura en los lugares debidos. Y la número diez, redescubrir la solidaridad. Algo que debemos de tener muy en cuenta día a día. Bueno niños y niñas, la tarea del día de hoy sería investigar sobre el Día Internacional de la Paz y dibujar sus símbolos. Si prestaron atención al tema, ¿habían algunos símbolos que representan la paz? Bueno niños y niñas, como siempre, te queremos estudiando en casa. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!